Hay gobernador para rato, es lo que dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien anunció una gira por Estados Unidos y Canadá. Aseguró que la controversia de desafuero que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para evitar que otras entidades federativas pasen similar situación a lo que está ocurriendo en Tamaulipas.